No sé que tienes el olor de mi guitarra No sé que lloran tus ojos cuando me ves abrazarme así No sé que tienes niña herida el alma No sé que por las noches cuando te marchas Cruces llorando mi patio con una luz que se apaga así Yo sé que tienes niña herida el alma Yo sé muy bien que te has sentido feliz Sentada junto a mi obera Dejando tu primavera pasar Y sé también lo mucho que me has querido Y alguna vez he sentido dolor Yo sé que tienes el olor de mi guitarra Yo sé que tiemblan tus manos cuando me ves abrazarme así Yo sé que tienes niña herida el alma No puede ser mi adolescencia pasó Dormida hasta como un niño En peligros que nunca aprendí Recuérdame y vive tus quince años Yo te prometo soñarlo Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video